Y va de nuevo Te ando siguiendo los pasos Aunque me niegues tu amor Mira, no soy desgraciado Soy nacido de una flor Soy nacido de una flor Al primer canto del gallo Hay un recuerdo de mí Dale un besito a tu almohada Y haz de cuenta que es a mí Y haz de cuenta que es a mí Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Siete días por la semana Cada minuto una vez Cada minuto una vez A un marinero en el golf La vela se le apagó Este año me vuelvo loco Si tú me dices que no Si tú me dices que no Y ahí le va carnal Sigue el ángel Velarde Y échale todo Mañana me voy mañana Mañana me voy mañana Mañana me voy de aquí Mañana me voy mañana Mañana me voy de aquí El pozo es lo que me queda Que sea de acordar de mí Que sea de acordar de mí Que sea de acordar de mí Si tú me dices que no Gracias.